Para celebrar en familia el nacimiento del Niño Dios, el Agua Rixor Hotel Alista, una noche única para disfrutar con los seres queridos, una noche mágica. Ya comentarles sobre la cena de Navidad que va a ser este viernes 24, a partir de las 21 horas vamos a tener abierto al público en Carnaceno con cupos limitados, así que pueden ya realizar sus reservas. Vamos a tener una cena buffet, canilla libre en agua, gaseosa, cerveza, vino y un show musical, sería hasta las 2 de la madrugada. Lo tienen acá en su ciudad, cerquita, así que pueden ya realizar sus reservas al 0984949733, va a ser una noche muy divertida, vamos a tener un sector de fotos para el recuerdo en familia, así que ya pueden hacer sus reservas. El costo sería de 550 mil guaraníes por persona, pero como les dije ya incluye toda, toda la cena buffet y canilla libre en bebida. Ya se reactivó el turismo hace unos meses, acá en Agua ya recibimos mucha gente, hemos recibido grupos estudiantiles, ahora tenemos grupos corporativos. Mañana empieza nuestro paquete de Navidad con alojamiento que ya se vendió en su totalidad. De tres noches sería a partir de mañana hasta el domingo, en donde los huéspedes van a tener una serie de actividades desde Sunset con DJ en la piscina, vamos a tener fiestas retro para ellos, vamos a tener juegos tanto para adultos como para niños con premios y un sinfín de cosas que van a tener por estos cuatro días, tres noches que van a estar. Siempre tenemos guardavidas, de hecho para esta Navidad vamos a reforzar, vamos a tener más guardavidas, que siempre están gente de seguridad, interna, externa, que están siempre vigilando y cuidando la seguridad de todos. Para las reservas pueden comunicarse al 0984 94 97 33.